Y Seguimos Picando Piedra Milen Ya pasaron meses desde que nos vivimos Hace un par de días te empezaba yo a olvidar Me duele el orgullo, lo traigo vencido Y eso se lo debo a estos tragos de mezcal Y me dieron la sedos y aquí te estoy llorando Y si no te acordabas de cuanto te amo te vas a acordar Te llamo porque te estoy estrellando con todas mis fuerzas Tú no te olvides porque cuando te fuiste las ganas de amar Se me fueron también Y me sirvo otro trago para este dolor cuando no me contestes Y te llamo otra vez Porque vale la pena que sepas que hay alguien que nunca se fue Porque si me respondes yo voy a gritar y te Que quiero volver Quiero ser el amor de tu vida y no Una llamada perdida Dime si piensas en ti como yo pienso en ti Dime que aún no es tarde que no te perdí Dime lo que quieras solo quiero oír tu voz Dime que aún hay algo vivo entre los dos Y me dieron las cuatro y aquí te estoy llorando Y si no te acordabas de cuanto te amo te vas a acordar Te llamo porque te estoy estrellando con todas mis fuerzas Yo no te olvides Porque cuando te fuiste las ganas de amar se me fueron también Y me sirvo otro trago para este dolor cuando no me contestes Y te llamo otra vez Porque vale la pena que sepas que hay alguien que nunca se fue Porque si me respondes yo voy a gritar y te Que quiero volver Quiero ser el amor de tu vida y no Una llamada perdida